Bendito Lunes, un podcast de Elisa Agudo. Hola, benditos. Hemos estado un año y medio hablando del virus. Después estuvimos varios meses hablando del volcán de La Palma. Entre medias un mes hablando de La Filomena. Y la semana pasada, por las calles de mi nuevo pueblo blanco, solo oía la gente hablando de la tormenta del desierto. Para que después, toda esta semana, estemos hablando de la huelga de transporte, de logística de camioneros. Y sin duda vamos a estar todo este tiempo, al menos estos meses, hablando de una guerra. Ahora, podría parecer algunos de ellos que son algún tipo de treta de alguna élite oscura que nos quiera controlar, si nos ponemos en versión conspiranoica, pues para mantenernos entretenidos, cada vez superándose, porque parece como imposible cuando algo terrible nos ha ocurrido y llega a algo todavía más increíble. Pero si te das cuenta, algunos de ellos son fenómenos meteorológicos, para confirmarnos que la naturaleza siempre gana, y que la realidad siempre supera la ficción. Y, desde luego, para mí la opción, que a lo mejor suena un poco más mística, pero seguramente en un mundo donde no viéramos todo desde el ángulo racional, pues podríamos pensar que es el propio planeta, ¿no?, quien está montando todos estos tinglados, como para hacernos sentir a todos unidos, miembros de una misma humanidad, que parece ser que lo habíamos olvidado. Yo bromeo hace años con mi chico cuando vemos películas de estas de invasión de los aliens a la Tierra, y alguna vez hemos dicho, claro, es que esto es lo que necesitaríamos como especie, ¿no?, para unirnos todos, que tuviéramos un enemigo común y que si de repente llegan, yo qué sé, los extraterrestres en sus naves, pues todos los países empiezan a hacer cosas unidos, ¿no? Habría que verlo, visto el histórico que llevamos. Pero la verdad es que si analizamos todo esto, bueno, pues creíamos que la globalización se había acabado cuando nos llegó una pandemia, creíamos que solo había volcanes en islas exóticas cuando llegó a Canarias, o que solo nevaba en Madrid, porque somos unos egocéntricos los madrileños y se nos olvida pues todo el frío que hace en Burgos o en Soria, ¿no?, que están hartos de ver nevadas. O yo qué sé, nos pensábamos que en Europa ya no podía haber guerras, que eso ya lo habíamos superado, que era de otro siglo, que solo se montaban conflictos bélicos en países lejanos y supuestamente pobres. O nos hemos estado todo este tiempo convenciendo de que el polvo del Sáhara solo atascaba las gargantas de los refugiados en campamentos, ¿no?, de otros países o de otras culturas. Pero en realidad, pues, si nos fijamos un poco, o si recordamos lo que somos, todos somos uno, solo que en distintos grados de avance o de supuesto avance, ¿no? O quizás es solo un escalón distinto de la pirámide de Maslow famosa, porque claro, no es lo mismo si ves el polvo del Sáhara en tu ventana, bonita en tu barandilla, que está molestando porque la habías limpiado hace dos días y, ay, qué pena, ya no brilla, que si la ves en, pues, no sé, en un campamento en el que hay niños que están tragando ese polvo, ¿no? Y no te suena igual, porque lo otro es mucho más trágico, pero está tan lejos que parece que se nos olvida. Y tampoco parece lo mismo una guerra en un sitio donde hay, pues, poco menos que chabolas que cuando están bombardeando estatuas maravillosas en una ciudad europea. Y al final es solo eso, que nos creemos que porque hemos avanzado unos escalones en esa pirámide de los deseos cumplidos, ¿no?, de las necesidades básicas. Claro, no pinta igual, no pinta igual, porque la Europa del Bienestar se supone que la hemos conquistado entre todos y que está ahí como a disposición, esto lo decía el otro día, y que es un derecho adquirido y la damos por hecho. Y yo creo que todo tiene que ver y es importante que no perdamos ese punto de vista. Yo quería estos días hacer un episodio sobre algo un poco más lejano, más disfrutón, pero lo que me sale tiene que ver otra vez con esto, ¿no?, que no perdamos de vista quiénes somos y que rememos todos en la misma dirección en algún momento, porque yo siempre estoy diciendo que no quiero ser Happy Flower y que me encantaría que la evolución fuera por derroteros más de unión, de trascender nuestros egoísmos, nuestras diferencias y que reconciliáramos eso, el masculino y el femenino, reconciliáramos los bandos políticos históricos caducos ya o que tratáramos de conciliar Oriente con Occidente en cuanto a, pues no sé, incluso a terapias holísticas o disciplinas filosóficas. Pero bueno, pues a veces la evolución, lo que dicen, ¿no?, de retroceder un poco para tomar carrerilla, a veces la evolución requiere involución y yo me pregunto si no estamos pasando por ahí, ¿no?, como pasa en muchas crisis y me encantaría que no fuera así, ¿no?, que pudiéramos avanzar un paso más sin tener que retroceder. Así que quiero compartir contigo algo un poco menos de actualidad y más hacia adentro que escribí hace unos meses cuando estaba en ese modo disfrutón, pero que tiene mucho que ver con esto que estoy contando. Capítulo 31 Bendita culpa manual del disfrutón De vuelta ¿Qué vacía está la playa? Será por el viento y la bandera amarilla, pero hoy ni siquiera hay kaiters, será por la hora. Se me había olvidado este silencio, esta soledad. Será porque ya es septiembre, los niños han vuelto al cole, los mayores se han reincorporado, donde sea que ahora trabajan, encerrados en sus casas o en una oficina más o menos gris o al raso, porque de todo hay en esta viña. Pero yo sigo aquí, o mejor dicho, he vuelto. He tocado casa un par de días y he vuelto a lo que cada vez siento más mi hogar. No porque desmerezca lo que tengo en Madrid, sino porque aún desprecio un poco a la que soy en Madrid. Sé que suena mal, sí, pero estoy en ello. Ando tratando de integrar que la que consigo ser aquí no se pierda por el camino, que la de allí no se enrede, que ambas se fundan en un abrazo de reconciliación y no necesite estar en el mar para sentir el mar, para recordar que soy el mar. Sigo aquí cuando todos se han despedido de sus vacaciones. Yo he podido decir de nuevo hola a las olas, saboreando cada minuto en su presencia, porque esta etapa se acaba. Me quedan un par de semanas en el paraíso y ahora por fin me doy cuenta. Ahora ya no siento culpa, ahora solo quiero disfrutar. Y no me afecta lo más mínimo si caen chuzos de punta o si un día habrá medusas. Yo solo percibo la brisa que me refresca la cara, el olor a sal y yodo que me inunda, la humedad que brota bajo las piedras, inesperada, cuando hundo los dedos de los pies y los remuevo. La visión de esas montañas majestuosas detrás de mí, donde en otras playas suelen verse bloques de apartamentos. El roce del sol sobre mis hombros, cálido para contrastar el viento, pero sin llegar a quemarme. La temperatura del agua cuando me acerco a la orilla, en el punto justo como si yo misma hubiera regulado un termostato del nivel de placer. El sonido de las chinas del fondo chocando, arrastradas por la resaca, en un concierto apenas audible desde fuera, pero ensordecedor cuando meto la cabeza. La sensación de levedad cuando me atrevo a flotar, dejando atrás mis dudas sobre la conveniencia de dejarme llevar o el ángulo en el que no dejarme demasiado. Esa música de cantos rodados otra vez. Ese sol perfecto, esa luz apacible, esa arena despejada de vida humana y sin embargo más viva que nunca. Ese mar infinito que veo por mis cuatro costados. Ese cielo abierto que embarga mi mirada desde mi posición horizontal del muerto. Ese corazón latiendo, esa consciencia notando mi palpitar. Cierro los ojos y me abandono a la evidencia. Estoy aquí ondulando sobre el Mediterráneo en completo estado de éxtasis, comprobando con absoluta certeza que la vida me sostiene. no es solo el mar, no es solo el respaldo de mi hombre, no es solo el resultado de años de trabajo interior. La vida me sostiene porque yo soy mi propio sostén. Porque después de mucho tiempo y reconozco que solo a ratitos he comprendido que soy parte de algo más grande. He sentido que somos todos parte de todos. Me he sentido uno. Así que estoy aquí, de vuelta al escenario de mi segundo libro, de vuelta al mar de mis amores, de vuelta a mi casita de los hobbits, de vuelta al aire puro de las montañas malagueñas, de vuelta al acogedor abrazo de su gente auténtica. Pero sobre todo, de vuelta a mí. Soy Elisa Agudo y espero que hayáis pasado un bendito lunes. El fin de es sagrado. A partir de ahora, el lunes puede ser bendito. Puedes encontrarnos en las redes sociales como arroba benditolunes com. Síguenos en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en el blog de Bendito Lunes.